El saxo del amor Bailar Y si tú quieres salsa Decidete hermanosita Oye que bueno va Solo, solo, solo Se te ha de marchar Dios que te vaya bien No haces faltar Yo hablaré por tu querer Porque me llevo ya en la vida Si no hay amor Todo termina así Es fácil, es difícil para donar Cuando tu amor se va y se va No me entiendes Que te extraño Que me debes perdonar Sabes bien que me haces daño Ya no me hagas más llorar No, 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 no No, no comprendes que te extraño Que me debes perdonar Sabes bien que me haces daño Ya no me hagas más llorar No, 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 no Es que este amor no aguanto más Y más y más que te quiero amar Es que este amor no aguanto más Y más y más que te quiero amar Oye mi vida Todo por culpa ahora De gracia mujer Salsa Es que este amor Que te quiero amar Oye que deje el problema acá Pero que deje ese lío en paz Pero que deje el orgullo Mami conmigo Vente acá Y tú veras Que si te marcha mi cielo Que más te quiero y te adoro yo Y bien sabes mi tesoro Que si te marcha de amor yo muero Oye que si te marcha mi cielo Más te quiero y te adoro yo Y bien sabes mi tesoro Que si te marcha de amor yo muero Por la travesura de mi padre Nueve meses sueño Con la agonía de mi madre Ella sufría por su amor Eso, eso, eso Eso, eso, eso Eso, eso, eso No importa que te digan palabras lindas El amor Eso, eso, eso Eso, eso, eso Eso, eso, eso Las palabras al viento huelen Y siempre sufre el corazón Yo crecía en el trabajo Que pasábamos locos Soñamos las risas Y la pobreza que llegó Pero yo me puso los caminos Puso el bueno, puso el malo Esto que tú es que quieras Y afortunadamente El tiempo llegó a mis manos Y mi madre al fin reía Por mi falta tú le hacía Y el día en que regresaste Tu casa llega Hace a perdonar Yo sé Y luego Que tú creías que haces el amor Aprieta porque el rama te llega Y yo te deseo Y luego que Te callas tú Porque vengo a recantar PNECO 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 Que tú no te imagines Que en Cristo y en Dore Nuestra historia Repisita malta Solo conoce Legrón PNECO 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 Que por mi verdad Tu exato y reputación Vengo y nací Y le gusta en tu conciencia Porque esta vacía PNECO 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 Manda tu conciencia Y eso es Y en la historia de mi vida Y afregando plata y ganando la vida Y sus lágrimas caídas Que para los pañales ya tenía Y es él mi mamita Nadie no sabe que para ser feliz Solo necesito amor No prestigio ni dinero Menegó Menegó Por lo que sigo en tu camino Porque Dios me enseñó el mío Menegó Menegó Y aunque soy tu hijo Yo a ti te perdono Y el que está ahí arriba Yo los he arruinado Y en la vida pasa cosas Que uno nunca les entiende Hace un año éramos novios La felicidad y la siempre Tú te alejas No sé No sé por qué tú me descansé ¿Cuál fue el motivo? No lo puedo imaginar No puede, no puede ser Y seguir así Y no lo puedo creer Solo, 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 solo Solo, 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 solo quedaría Otro Pues porque date por aquí Otro Otro No quiero tenerte Otro No quiero concederte Solo, solo quedaré ¿Y qué pasó? Otro Que me puse y te he ido Otro Solo, solo quedaré Otro Solo, solo quedaré Otro ¿Y por qué conmigo? Si yo fui bueno, más sigo Solo, solo quedaré Y lo siento mucho Lo siento mucho Pero que no quiero volver atrás Para que así me engañan Para que no, 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 no Y eso no No me volveré a pasar A mí Y mejor que sea así Lo tuve que imaginar Que sube y va a pasar Pero menos que no, que no, que no Ya arrepentí Y de parte se va Ya no te quiero Vaya, acelera, vaya Que con los signos 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 Hermanos Vaya Muy bien Tremendo Ajá Bailar Tremendo Tremendo Tremendo